Pues bien, mire, este comedor está nuevo, la nevera está nueva, este es el área de lavado, con todo y lavadora se va. Miren, en verdad me gustó bastante la casa, mañana mismo la estoy llamando para que terminemos ese renegocio y hacerle depósito. Ah, pues también no hay problema. Sí, voy a ocupar. Bueno, pues está bien, que pase un buen día. Igual. Gracias, igual. Pamela, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa y eso? ¿Cómo que qué y eso? Eso que yo escuché, ¿qué es? No escuchaste bien, para refrescarte la mente. Sí, dime. Voy a vender la casa. ¿A vender qué? Claro. Voy a vender la casa. ¿Por qué tú no puedes hacer eso si esta casa se la hicimos a mami? Y mami quiere estar donde ella estaba, en su casa de tabla, vivir como antes, pues ella va a ser feliz. ¿Tú no vas a hacer eso, oíste, Pamela? Claro que sí. ¿Quién me dice que no, que no lo haga? Yo te lo estoy diciendo, porque sin autorización tú no lo puedes hacer. ¿Qué autorización de qué? Yo tengo el derecho y el poder de vender esta casa. Oye, si aquí hay alguien que tiene derecho, soy yo, porque yo puse más que ustedes para hacer esta casa, mami. ¿Y? Mira. No importa, como quiera, se va a vender la casa. Y ya, oye, escúchame, ya está la opción de irte también con él. No, no, si aquí hay alguien que tiene que ir, eres tú. Ya lo veremos. Oye, ya lo veremos nada. Déjame decirte que no me atiente, oíste. Mira, ya yo te dije lo que hay. Te guste o no te guste, es hoy. Y hablamos. No se va a hacer así, Pamela, oíste. ¿Uno viste esa casita cómo está? Linda. Bellísima esa casita. Mami, pero ya usted tiene que olvidarse de eso. Usted sabe dónde está viviendo y la casa que nosotros le hemos hecho. Es que no, es que ustedes no pueden obligarme a mí a estar donde ustedes quieran. Mami, no es eso. Usted tiene que adaptarse también a los tiempos. Estamos en tiempos modernos, mami. No estamos en tiempos de que usted siga viviendo con una casita de tabla porque usted quiere. Y si yo quiero vivir ahí, ustedes tienen que dejarme. Mire esto, mami, mire esto. Mire todo su asesorio, su mueble, su casa. No, a mí no me interesa de nada de eso. No, no, una casa así. Vivan ustedes, gócenla ustedes. Y de mí a mí viviendo en mi casita de tabla. Pero usted no se siente bien con nosotros aquí, con usted. Yo me siento bien porque estoy con ustedes, pero no porque estoy en esta casa. Sí, eso está bien. ¿Usted cree que nosotros entonces vamos a gastar todo este dinero para que usted no se sienta bien? Bueno, mire, Pamela y yo estamos incómodos con eso. Todavía yo no he hablado con Leticia. Pero Pamela y yo estamos incómodos con usted porque esto nosotros no hemos forzado para comprarlo. Usted sabe la cantidad de dinero que nosotros invertimos en esta casa. Bueno, pues tengo para decirle que ninguno de los tres me van a obligar a mí a hacer lo que ustedes digan. A hacer lo que yo no quiero. Déjenme viviendo ahí en mi casita de tabla, que ahí es que yo voy a vivir toda la vida hasta que Dios quiera. Usted no va a vivir ahí porque ya usted no tiene casa de tabla. Usted tiene que adaptarse a la casa que tiene. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con mi casa? Usted sabe que nosotros vendimos eso para hacerle esta. Bueno, pues me voy a vivir por ahí a poner hasta dos yaguas para vivir. Pero yo aquí no quiero vivir. No voy a vivir aquí. Bueno, mami, 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 usted está mal. De verdad que sí. ¿Mal están ustedes? Mire, cambia esa actitud que usted tiene, mami. Mire, yo voy a trabajar. Si yo hubiera sabido, mejor ni hubiera salido con usted a dar una vuelta. Ajá, está bien. Porque desde que usted ve una casita de una vez, está diciendo, ay, mira qué linda está esa casita, qué pintura, ni más linda. No, 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 mami, tiene que dejar eso ya. Vete, vete a trabajar, vete para tu trabajo. No pierdas tu tiempo. Está bien, está bien. Mira, te estaba esperando. Oye, iba para el trabajo, pero salí con mami de una vuelta y desde que vi una casita de una vez, estaba pensando en eso. Dime si tú hablaste con la gente. Trae buena noticia. El hombre cuadrado, mañana él va a depositar el dinero. Eso es lo mejor que nosotros vamos. Se vamos a vender esa casa y Leticia que se quede en la calle si ella quiere. Y nosotros cogemos la mitad de nosotros. Le compramos una casa de tabla, mami, que vive en esa casa de tabla porque ella es inconforme como quiera. No, ella no quiere nada. Pero nada. Ella está de acuerdo absolutamente con nada. Pero que yo le estoy diciendo. Entonces, pues, que se quede sola. Porque se vaya con mami por ahí. Oye, yo le estoy diciendo a mami que si ella no ve la inversión que nosotros hicimos en comprarle los accesorios de la casa, los muebles, su estufa, su lavadora. Ahí tiene dos lavadoras. Sí. ¿Entiendes? Y bastante caras. Para estar más cómoda y que no. Que nosotros no sabemos lo feliz que ella se siente en esa casa de tabla. Oye, esa vaina. Podamos comprar en su casa de tabla para que ella sea feliz. Y entonces que él dijo. Que mañana él va a venir. Tú le dijiste que era con todo lo que hay. Con todo lo que hay. Con todo lo que hay. Él contó que se lo vamos a vender también. Que mañana él va a venir. Y a mami le vamos a comprar una mecedora y le vamos a comprar una tinaja, como tú sabes, de esos tiempos de antes. Y una televisióncita que se vea con una antena. Eso es lo que vamos a hacer. Porque si eso es lo que ella quiere, pues eso lo tendrá. Claro. Y si Leticia se opone, se lo vamos a decir que se va a quedar para afuera. Llévame para el trabajo que se me quedó el carro mío con la batería. Es que la batería no quiere prender. Yo voy a comprar una. Camina. No te impongas. Oito, ya estoy cansado. Está bien, está bien. Mami, yo necesito hablar con usted. Pues comienza que ya estamos aquí. Usted no puede permitir que Pamela venda la casa y yo la venda y que haciendo negocio. Mi hija, ustedes tienen que entender que esta casa, si ustedes no quieren vivir ustedes en ella, vénganla y cada quien coja su parte. Mami, pero ¿qué es que esta casa fue a usted que se hizo? Espérate. ¿Y si yo no quiero vivir aquí? Mami, pero que yo no sé de dónde a usted le salió que usted quiera vivir en una casa de tabla. Ahí usted no va a estar cómoda. Es que me gusta. Me siento feliz en una casita de tabla. Mami, mire. Dime. Realmente, a mí me duele escuchar eso de su parte. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no está valorando el esfuerzo que yo hice. Recuerde que la mayor parte de esta casa la puse yo. Sí, yo lo sé. Y yo me esforcé, trabajé duro para verla a usted bien. Y usted me dice que no le importa que la vendan. No, mi amor, pero no es... No, mami, mire, mire qué pasa. Pamela lo que quiere es quedarse con la mayor parte de esta casa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Si son los tres hermanos... Pero le estoy diciendo... ¿Usted conoce a su hija? ¿Usted conoce a su hija? ¿Y usted sabe cómo es ella? Bueno, pero tú tienes que saber, ellos saben, que la que puso más dinero aquí fuiste tú. Y de que por eso ella me va a dar lo que me pertenece. Además, yo quiero que usted valore lo que yo esté haciendo por usted. Yo voy a hablar con Esteban. Escucha bien. Yo voy a hablar con Esteban porque eso no se puede estar así. Oye. No podemos permitir que Pamela venda la casa cuando no fue ella sola que la hizo. Déjame decirte. Y yo puse la mayor parte... Pero déjame hablar, por favor, Leticia. Yo venía con Esteban y vi una casita, mira, linda. Y le dije, Esteban, una casita así es que yo quiero que me hagan. Porque en una casita así es que yo me siento bien, feliz. Así es que yo quiero vivir. Y ustedes tienen que darme ese gusto que yo quiero. Mami, pero usted no puede decir que le compramos una casita así. Y no permite... Usted no puede permitir que venda en esta casa. Es que no, es que yo no quiero vivir aquí. Mis padres siempre vivieron en esa casita bonita todo el tiempo. Nunca quisieron vivir en una casa así. Entonces, usted me está diciendo en poca palabra que a usted no le importa lo que yo hago y lo que deje de ser. No, no, no. Está bien, no hablemos más. Así no. Esteban, ¿tú estás de acuerdo con lo que va a hacer Pamela? ¿Y qué va a hacer Pamela? Vende la casa. ¿Cómo? Pamela no me había dicho nada. ¿Y por qué ella va a vender la casa? ¿Y tú estás así tan tranquilo con lo que yo te estoy diciendo? Pero que esto me tomó de sorpresa porque dime tú, lo que tú me estás diciendo ni lo estoy asimilando todavía. Pamela piensa vender la casa porque mami quiere una casa más pequeña, de tabla, y que ella no va a estar en eso. Bueno, Leticia, pues yo te voy a decir algo. No es que yo esté apoyando a Pamela, pero tampoco. Mami, tú sabes, tiene esa costumbre que hay que quitarse. La vamos entonces a devolverle a su casita. Porque nosotros lo que hicimos entonces fue un mal. Esteban, y mi esfuerzo, yo fue la que me puse aquí, porque le recuerdo que ustedes siempre eran un perro para construir esta casa. Pero pusimos, pusimos dinero. Entonces, que tú hayas puesto más y que nosotros hagamos puesto menos, como quiera pusimos. Entonces, vamos a vender esta casa. Yo estoy de acuerdo. Sí. Vamos a vender esta casa. Vamos a comprarle una casa a mami. Porque yo no puedo salir con mami. De verdad, mira, a caminar, ni a nada, ni a comprarle algo, ni a la tienda, ni nada. Porque mami, desde que veo una casa como esa, de una verdad, ay, qué linda, ay, qué hermosa, ay, qué vaina. Entonces, yo solamente pienso en el esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Yo te recuerdo que tú eres el hombre de la casa. ¿Y qué? Y que tú debes de poner las reglas aquí también. Yo no tengo que ver con eso. Y tú a mí no me apoyas en nada. Oye lo que tú dices. Entonces, que mi esfuerzo, que se vaya a la tienda, ¿verdad? Leticia, mami es grande. Ya mami sabe lo que quiere, lo que no quiere. No te ponga así. No te ponga melancólica, ni nada, ni a llorar, ni nada. Claro. Vamos a venderla ya. Porque el hombre es tuvela. Vamos a venderla ya. No, yo no lo voy a vender. Yo no voy a vender. ¿Y qué tú vas a hacer? Yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo no la voy a vender la casa. Porque esta casa es de mi madre. Bueno. Ya tú lo sabes. Oye, ahora. Mira, yo estaba pensando que con el dinero yo voy a hacer una oficina. Porque la oficina que yo tengo es muy pequeña y yo me siento hasta una oficina personalizada para mí. La persona que vayan al trabajo, que entren ahí y que hablen conmigo. Tú pudieras hacer una porque la tuya es chiquitita. Yo estaba pensando hacer esa, pero más grande, más moderna, tú sabes. Con secretaria y todo. Sí, exacto. Para que pase quien yo quiera. O es algo como ejecutivo, algo que se vea bien, algo bonito. O que uno tampoco se puede quedar así. No. Tú sabes. Si vamos a conseguir ese dinero, tenemos que invertirlo en algo que no va a producir más tarde. Exactamente. ¿Por qué no nos vamos a quedar ahí estancados? No, y que cuando vayan al trabajo, ven a uno que uno está bien representado. Claro, no le digan a otro. Porque esta gente son buenos en su trabajo. Entonces uno no puede decirle que siéntese ahí, espérenme ahí en un teto de mueble. No, 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 entre para acá y se le prende el aire. Eso lo vamos a cambiar, claro. Se le prende el aire ahí y todo eso. Porque en realidad nosotros sí necesitamos estar cómodo. ¿Cómo debemos? Así mismo. No, 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 merecemos estar. ¿Y usted, mi hijo, cómo está? Bien, mami. ¿Y usted? ¿Cómo voy a estar cansada de dar vuelta aquí en esta casa y no encuentro un sitio donde yo pueda sentarme a coger un poco de aire? Eso usted tiene que hablarlo con Leticia, mami. A Leticia que usted le tiene que dar esas quejas que usted no está dando a nosotros ahora mismo. Sí, pero también ustedes tienen que hablar con ella para decirle también que yo hay que sacarme rápido de aquí. Nosotros hemos hablado con Leticia. Cansado de hablar con Leticia, estamos y ella no entra en nada. Mami, lo que usted tiene que hacer es hablar con ella porque ella es la que se está oponiendo a que esto no se haga. Y ya casi le doce, estás por cerrar. Es que usted tiene que estar ahí, ahí, ahí con ella para que ella ceda. Pero dígale usted también. Ella lo que está, mami, es que usted tiene que estar bien, usted tiene que estar cómoda y yo no estoy cómoda. Ajá, claro. Ella quiere que yo me quede aquí porque está bien, yo se lo agradezco el esfuerzo que ella hizo y ustedes también. Ajá, porque yo le voy a decir que... Tú me entiendes, pero si yo no me encuentro bien viviendo aquí, no me encuentro cómoda. Tranquila, tranquila, que nosotros vivimos una casita bonitísima que se la vamos a comprar con el dinero de toda verdad. Ay, sí, mami, yo sé que esa casita, mira, le va a encantar. Es hermosa, hermosa, por la calle de donde vive Juana. Ah. Y eso me va a dar una amiga suya, ahí mío, que está bien pintadita, ella bonita. Ah, bueno. Se acuerda que ahí vivían unos señores y los hijos se lo llevaron. Sí, sí, ya yo sé, ya yo sé. Esto lo están vendiendo y podemos comprar eso ahí. Eso no lo podemos hacer, mami. Sí, pero hablen con Leticia rápido. Hable usted con ella porque no se venga. Antes que la venga en esa casita. Antes que la venga. A nosotros, ya no nos quiere escuchar a nosotros. Tranquila, que nosotros vamos a resolver todo esto, mami. Señor, tengo varios días buscándolo. ¿En qué podemos ayudarla? Mire, yo sé que usted está haciendo un negocio con mi hermana. Sí, me gusta bastante esa casa. Sí, mira, yo quiero que usted entienda que esa casa la hicimos entre los tres hermanos para mi madre. ¿Pero qué está pasando? Por lo tanto, si hay uno de los tres que no está de acuerdo con la venta, el negocio no va. ¿Pero cómo así? ¿Entendido? Si ya nosotros tenemos ese negocio para... Claro, porque yo no estoy de acuerdo. No, es que a mí no me importa lo que usted haya hablado con Pamela. El problema aquí es que yo no me interesa que la venga en la casa. ¿Pero por qué? Entonces, si usted invierte el dinero, lo va a perder, porque esos papeles yo no los voy a firmar. ¿Pero cómo puede ser esto? Yo no voy a entregar esa casa. Mire, si usted quiere, yo le doy algo más, aparte de lo que le toca a ellos. Es que esto no es cuestión de dinero, simplemente que a mí no me interesa venderla. Usted tiene que hablar con Pamela, o no sé, retire ese negocio. Pero yo pensé que ya todos ustedes estaban de acuerdo, porque yo le dije a ella que ya mañana íbamos a hacer negocios completos. Pamela hizo su negocio solo. Inclusive, el día que yo lo vi en mi casa, fue el día que yo supe que ella estaba vendiendo la casa, sin hablar conmigo. Y esos papeles están a mi poder. Al menos que usted vaya a comprar una casa sin papeles, sabrá usted. Porque yo digo que usted se puede poner de acuerdo, no sé cuál es. No, no, oiga, 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 espéreseme, escúchame. Le estoy diciendo que el negocio no va. Así mismo es que yo quiero una casita, así como está esa. Mira qué linda, está chulísima. Y yo sé que ahí hace un fresco, mira. Así es que yo la quiero, así es. Adiós, pero esa casita está genial, de verdad que sí. ¿Cómo es así que el negocio se cayó por culpa tuya? Dame un segundo. Dino, dame una respuesta. ¿Qué es lo que pasó? Habla rápido. Yo tengo todo el derecho. ¿Derecho de qué, Leticia? Dime. Leticia, tú no estás entendiendo que ya nosotros teníamos pautado todo lo que íbamos a hacer. No arruinaste todo. Claro. Eso era lo único que ustedes pensaban, en el dinero. Pero realmente, ustedes no estaban viendo el gusto, la felicidad, la tranquilidad que mami quería o anda buscando. Leticia, ¿y qué te hace creer a ti que no? Porque nosotros con el dinero le iban a comprar una casa. Claro que sí, claro que sí. Ustedes, con todo el dinero que iban a cobrar por esta casa, con una cuarta parte le iban a comprar una casita mami y los otros lo iban a dividir entre ustedes. Porque ustedes tampoco me preguntaron qué yo quería hacer con mi parte. Quieres haber dicho, quieres haber dicho que ustedes no tenían pautado cuánto me iban a dar a mí cuando yo di bastante dinero para esta casa. Que si a ley vamos, aquí la única que tiene derecho a vender soy yo. Ah, sí, y los otros. Se calla, claro, nada. No me vengan ustedes con su cuento, que yo, si ustedes quieren, le puedo comprar su parte. Pues no le interesa. No, claro que no le interesa. Pero tampoco a mí me interesa vender. Así que vamos a ver cómo ustedes se hacen. Le voy a decir algo. Aquí sí se le va a dar el gusto a mami de vivir como ella quiere. Claro que sí. Pero sin vender esta casa. ¿Y cómo se lo vamos a dar entonces? En el patio. Se le hará su casita como ella quiere. ¿Va a seguir invirtiendo más dinero? Claro que sí. Porque se supone que ustedes quieren pensar en su madre, no es. Vamos a pensar en ella. Pero sin vender todo lo que yo tengo invertido aquí. Es demasiado esfuerzo que yo tengo en esta casa para que ustedes quieran venirse a quedar con mi sudor. Nosotros no tenemos más dinero para invertir. No, no me interesa. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y le voy a comprar su parte para que se larguen de mi casa y la de mi madre. Para que puedan hacer sus planes. Con el poco dinero que ustedes invirtieron aquí. Y no se diga más. Voy a hablar con mami para que elija todo lo que... Pero Leticia, no. Nada. Para que elija todo lo que ella quiera para su casa de tabla. Como ella la quiera, yo se la voy a hacer. Pero ustedes no van a seguir a nuestro lado. Bueno, Leticia. 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 Leticia.